Ese proyecto nació de una idea común entre Manuel Guigón, el director del Museo Picasso de Barcelona, y yo, que soy especializada en el cumismo, para que quisimos rendir un homenaje a la figura excepcional de Daniel-Henri Kahnweiler, Kahnweiler como el gran merchante de Picasso, como merchante de los cubistas y promotor del movimiento cubista, pero también como editor de los libros ilustrados más famosos del siglo XX. La historia del relato es una historia muy larga, porque corre a lo largo del siglo XX, porque empieza en el año 1907, cuando Kahnweiler encontró a Picasso en el famoso Batolavoie, y descubrió Les Demoiselles d'Avignon, Las Señoritas d'Avignon, y entendió que ella estaba delante de un genio, de una personalidad excepcional, y luego entabló también una amistad muy fuerte con Picasso, y con todos esos jóvenes, porque tenían 20 años, tanto él como esos jóvenes artistas, y entabló una amistad muy fuerte con lo que se llamaban los cuatro pintores de la Galería Kahnweiler, es decir, Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Léger, y apoyó toda esa producción cubista. Estamos ahora en la segunda sala de la exposición, en la sala que reúne a los cuadros cubistas que pertenecieron a Kahnweiler y a su galería. Bueno, vemos unas obras de Picasso, del cubismo analítico de los años XI y XII, obras casi abstractas, sin colores y muy geométricas, pero también vemos a los cuadros de los paisajes de Georges Braque del año 1908, que fueron consagrados como los primeros paisajes cubistas. ¡Suscríbete al canal!